El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. ¿Cómo es el hombre irascible? El hombre irascible es el que tú llegas y le dices, ¿sabes qué? La hermana me ha hecho esto. Y el hombre irascible dice, es que la hermana tela, es que la hermana es así. A mí una vez también me hizo, ya está, el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua las contiendas. ¿Sabes qué? La hermana esa hoy me ha hecho esto, estaba en el culto de mujeres, yo ahí con mi plato esperando la fila y ella como si nada se pone delante y yo, ah, mira, y encima ella es de la iglesia, yo soy una invitada, me tendría que haber dado, y tú, epa, y ahí la hermana, hermana, lo haría sin querer. No, yo noté que lo hice a propósito, me miró así de refilón como desafiante. Hermana, pon la otra mejilla, apaga el mal con bien. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús a eso? ¿Lo más grave que te va a pasar en la iglesia es que alguien se coma un trocito de empanada antejetud? Calma, ¿verdad? Calma. Porque hay dos opciones, ¿no? O alimentamos la contienda o la calmamos. Un buen consejo, no. Venga, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué te ha dicho? ¿Y cómo te ha dicho? Buscando, no, cuéntame con más detalle, ¿por qué estás enfermo? No, el buen consejo quiere calmar, no quiere investigar la raíz de la amargura, quiere calmar eso. El lento, el lento para la ira apacigua las contiendas. Hermano, cuando enfrentes momentos de malas contestaciones, de ira de personas, de malas actitudes, no pagues el mal con mal. Muere a ti mismo. Si Jesús pudo estar en silencio ante los insultos, si Jesús pudo estar en silencio ante los acusadores, si Jesús pudo estar en silencio ante los que blasfemaban su nombre, nosotros podemos estar en silencio ante los que nos ataquen. Porque si alguien tenía derecho a defenderse porque era santo es Jesús. Nosotros somos pecadores y probablemente lo que están diciendo de nosotros es menos de lo que realmente somos. Así que mantente en tu puesto, mantente en tu puesto cuando pase eso, porque la serenidad suaviza grandes ofensas.